Bueno, yo a mi hijo lo traje con una enfermedad que se llama atrisis de vías biliares y bueno, lo llevamos al Rawson. Allá no me lo podían operar porque el doctor Pablo Medrath no estaba, o sea, estaba de licencia y donde sí me lo podían operar era en la parte privada de acá de la Argentina. Entonces mi marido fue a arreglar y bueno, me lo podían trasladar acá. Bueno, a mi hijo lo metieron a cirugía el día viernes 11 a las 5 de la tarde y a las 12 de la noche salió de la cirugía. Anduvo bien hasta el día martes que se saturaron dos puntos y... ¿Cómo se llama? Y bueno, lo tuvieron que volver a meter a cirugía. Ahí le operaron, le arreglaron el tema de los puntos y le sacaron una hernia que tenía en el ombligo. Después, bueno, mi hijo estuvo bien una semana y lo volvieron otra vez a meter porque tenía una vía que era directa para alimentarlo y pasarle todo lo que él necesitaba, se le infectó. Y se lo pusieron del lado izquierdo. Entonces ahí, bueno, se complicó más porque mi hijo tiene cirrosis de grado 3 y bueno, como al estar tantos días internados él empezaron a bajar las defensas y le tuvieron que empezar a hacer transfusiones de sangre. ¿Qué edad tiene Jerónimo? Tiene cuatro meses. Y bueno, en menos de cuatro meses tiene... En menos de un mes tiene cuatro operaciones. Lo que yo estoy tratando de reclamar es que, bueno, que la obra social se haga cargo. ¿Cuál es la obra social? Galeno. Que la obra repaga, sí. Que la obra social se haga cargo y que me den la unidad de la cama. ¿En qué se tendría que hacer cargo Galeno esta obra social? Se tuviera que hacer cargo del traslado. ¿A dónde? A Buenos Aires y de la unidad de la cama. O sea, la cama, que no es una cama común sino es una terapia intensiva para que a mi hijo le puedan hacer las diálisis y luego un trasplante de riñón y después se verá a futuro un trasplante de hígado. ¿Esto en Buenos Aires? No, en Buenos Aires porque... ¿Esa cual no se puede realizar? ...se cual no se puede realizar porque no tienen los aparatos necesarios. ¿Qué le dicen desde la obra social? Que están esperando la auditoría y mi hijo tiene 48 horas de vida críticas para que él se pueda... O sea, para que él... Tienen que trasladarlo ahora, sí o sí, porque si no mi hijo se me muere acá. De parte del argentino hicieron todo lo que pudieron, pero... ¿Es que estamos viviendo minutos, horas críticas? Sí, horas críticas de mi hijo porque, bueno, tiene toda su complicación. ¿Qué tienen pensado hacer usted, su marido? Y nada, o sea, estamos tratando de buscar ayuda por donde podemos. Por eso lo hacen público ahora por la tele. Sí, y bueno, y ver de qué forma la gente o ellos pueden actuar porque... O sea, la gente nos puede ayudar pero ellos deberían actuar.